Joder, tío. Que manco estoy, tío. ¿Qué pasa, chaval? ¿Ha gustado? ¿Qué pasa, chaval? Dios, tío. El Panzerfaust, tío. Qué guapo, tío. He salto y he disparado, eh. Me ha salido. Vamos a ser pa' qué. Mira, casco del 2 sí que lo necesito. El humo también. Buah, qué roto está el dron, tío. Vámonos. Veo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tío! ¡Qué manco estoy, tío! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué pasa, chaval? ¿A gustado? Tío, a las dos de apuntar y desapuntar, tío. Me falla eso, mazo, tío. Es que Rocca lo ha matado, tío. ¿Qué pasa? Tío, en serio. Puto valdín del juego, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Manera de liarla, tío Manera de liarla, tío Y mi pregunta es, ¿el tío de atrás? Están haciendo teammates o qué, tío ¿Qué pasa, tío? Joder, mi hermana, tío Mi hermana, tío Joder Ha llegado el mejor momento Un momento, que estoy acabando una partida Qué contento, Coquito Un momento, acabo esto ¿Es un tío? ¿No lo has visto? Cuatro balas El último que queda ahí No, no, no кусajos Mar live No, no, nokes Un querido No, 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 supers Joder, que cabrón Bueno, tiene que venir Esperaremos aquí Un momento, Martí Que me queda solo uno Tienes que salir Bueno, vamos Ya está He ganado Sí ¿Qué tal el camping? Bien, pero yo estoy Paso Bueno, una experiencia Y tal All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check a tag